El Ministerio de Educación presenta Crónica, pasajes de nuestra historia La historia de la mujer boliviana es la historia de la desigualdad y de la discriminación. Es una historia que comenzó a escribirse muy atrás en el pasado, contradictorio por su rol protagónico en los grandes momentos de lucha por la liberación y establecimiento de la independencia, la república y el nuevo estado. El concepto fundamental de los andos es que no se concibe a la persona sola. La idea de complementariedad es esencial. No se concibe al hombre sin la mujer y la mujer sin el hombre. Va a ser la división del trabajo, el elemento esencial que defina los roles del hombre y la mujer en el mundo preagrícola. La mujer va a tener el espacio y el control de la familia y el hombre la responsabilidad de traer el alimento. En Bolivia encontramos rasgos que van a alternar matriarcado y patriarcado. Hay una diferencia en lo que se refiere a la construcción del parentesco. A partir de allí veremos sociedades matriarcales como los sirionó y sociedades patriarcales como los guarayos. Si el espacio de la política está reservado a los hombres, el espacio religioso, el ritual, tiene en las mujeres un papel fundamental. En los pueblos de Moxos, por ejemplo, las jerarquías religiosas tienen una presencia muy significativa de la mujer. En los Andes encontraremos a la mujer como sacerdotisa, como virgen del sol, como un elemento fundamental para encontrarse con la divinidad. España trajo consigo la fuerte afirmación del patriarcado. Los conquistadores llegan mayoritariamente solos y comienza un proceso que cambiaría la paz del continente y del país. El mestizaje, que es la mezcla de razas, que es el encuentro sexual entre el español y la indígena frecuentemente violento, frecuentemente sin la vinculación del amor. A partir de la idea de lo mestizo va a destruirse el concepto de familia y pareja, tal como se entendía en el pasado. Se va a definir una sociedad de castas duramente estructurada, la española, la criolla, la mestiza, la indígena, y aparecerán también las esclavas negras. Se mezclarán sangres, se mezclarán culturas y se irá construyendo una nueva visión de identidades en el conjunto del país. Nuevamente, el sistema de trabajo define el destino de la mujer. Las mujeres que acompañan a los mitallos y que acaban de palliris, el cultivo de la tierra y el recojo de sus frutos, como uno de los trabajos esenciales de la mujer acompañando al hombre. En el oriente boliviano y el norte del país, Apolo Bamba, Moxos y Chiquitos, las misiones constituyen una utopía de sociedad en la que la mujer también tiene un papel, producen tejidos y la comercializan con el resto de la audiencia de charcas. En las últimas décadas del siglo XIX, comienza la explosión de las rebeliones indígenas. Las figuras fundamentales de las rebeliones son José Gabriel Condor Canqui, Tupac Amaru en el Cusco, los hermanos Katari, Tomás Damaso y Nicolás en Potosí y Chukisaca, o Julián Apasa, Tupac Katari en La Paz. Allí aparece la figura de Bartolina Sisa, nacida en Carcato, nombrada virreina por los rebeldes, comandó un sector importante del ejército indígena en el implacable cerco a la ciudad de La Paz de 1781. Apresada por el ejército español, juzgada y sentenciada a la horca, su cabeza fue puesta en una pica primero en Cuspata, Alto San Pedro, y luego en Pampajasi, con el rótulo de su nombre. Bartolina Sisa comandó tropas, peleó, fue valientemente independiente de su propio marido. Allí también estaba Gregoria Apasa, hermana de Tupac Katari, nombrada virreina de Huarina, influyó en los ejércitos indios de Puno, Cusco y en el Perú. Estuvo presa desde noviembre de 1781 hasta un año después, día en que fue ejecutada en la horca. Acompañaban a la Apasa y a la Sisa, Tomasina Silvestre, Isadora Katari, y otras mujeres indígenas que acompañaron durante tres meses a la gran rebelión sobre la ciudad de La Paz, apenas sofocada por Sebastián Segurola. En el proceso independentista boliviano, las mujeres tendrán un papel descoyante. La gesta femenina colectiva más importante y recordada fue la de las heroínas de la coronilla el 27 de mayo de 1812 en la ciudad de Cochabamba, en un duro enfrentamiento entre patriotas y realistas, mujeres de pollera que resistieron heroicamente y combatieron a los realistas. Por ello, el 27 de mayo se ha instaurado como el Día de la Madre para recordar este acontecimiento. Pero la figura señera sin ninguna duda de la mujer boliviana de esta gesta heroica es Juana Azurduy de Padilla, quien tras la muerte de su esposo Manuel Asencio tomó el mando de las guerrillas en las provincias de Chuquisaca. Allí combatió con valor, con capacidad de mando, sin rendirse nunca y dando el ejemplo en la batalla, montando a caballo y combatiendo con heroísmo. Por su valor, méritos e ideas, profundamente arraigadas en la independencia, fue nombrada coronela del ejército argentino. Juana Azurduy, como muchas patriotas y muchos combatientes, murió en el olvido y la pobreza, lejos de la patria, como si nunca hubiese contribuido para hacerla libre y soberana. La Constitución de 1826, propuesta por el libertador Bolívar, presume que el masculino está expresamente indicando que solo los hombres tienen la ciudadanía. Hasta 1945, las constituciones establecían reglas excluyendo tácitamente a las mujeres. El estallido de la Guerra del Pacífico pone en evidencia el papel de la mujer en el conflicto bélico. El Estado boliviano reconocía la existencia de las llamadas vivanderas dedicadas al alimento a los soldados, aunque en realidad eran sus compañeras. Fueron conocidas luego como rabonas. Heroína del Pacífico fue Ignacia Ceballos. Cruceña, apodada la Tabaco, cumplió allí tareas de enfermería. La figura femenina boliviana más importante del paso de dos siglos, del XIX al XX, fue sin duda Adela Zamudio. Nacida en Cochabamba, autodidacta, fue a contracorriente de su época. Denunció la situación de la mujer en un contexto patriarcal y clerical, lo que le llevó a hacer varios debates con personalidades de la época. La fecha de su nacimiento, el 11 de octubre, es hoy día, Día de la Mujer Boliviana, para recordarla y rendirle homenaje. La Guerra Federal vuelve a poner en evidencia las heridas dejadas por el despojo de la tierra. Los levantamientos indígenas como el de Záratevilca lo demuestran. Allí están los apoderados de las comunidades, Martín Vásquez, Santos Marcatula y las mujeres que acompañan estos procesos. Se mueven de una comunidad a otra, proveen alimentos, armas, piedras, agua, fijan los lugares estratégicos de Estondite, cuidan y dan protección a los niños y ancianos. Allí están Escolástica Quispe, Cacica de La Paz, Eugenia Balcázar Chujmuni, Basilia Quispe, Cacica de Achocalla, Carlota Jiménez, Cacica de Pucarani, Ojeroni Machoque, Cacica de Taraco. El comienzo del nuevo siglo definiría una explosión de toma de conciencia de la mujer en diferentes niveles y con diferentes caminos. La mujer popular que va a estructurar organizaciones sociales en gremios y sindicatos, que va a ir a la lucha callejera, la mujer de clase media y clase alta que va a mandar en el ámbito de las demandas concretas, por ejemplo, en la ley del divorcio. Las publicaciones, la vida intelectual y la reflexión de ámbitos pequeños. Son dos caminos paralelos pero no contradictorios que permiten un proceso de conquista en la búsqueda de la igualdad. En varias ciudades de Bolivia se publican revistas que reivindican las ideas del feminismo. Aparece el primer número de Feminiflor en 1921. Dos mujeres horureñas son sus promotoras, Laura Graciela de la Rosa Torres y Betsabé Salmón. El 22 sale la revista Iris, fundada por María Teresa Urquidi, y la revista Ideal Femenino. Ana Rosa Tornero funda en 1929 el Eco Femenino. ¿Cuáles son los temas de esas revistas? La liberación femenina, la identidad de género, el derecho al carnet de identidad, el derecho a la herencia, a conseguir una paternidad responsable, así como la denuncia de las ideas patriarcales que dicen son responsables de la guerra y de la opresión. El estallido de la guerra del Chaco vuelve a colocar la responsabilidad de la mujer en retaguardia, pero con un papel fundamental. Mujeres que se involucran directamente en el conflicto, trabajando como enfermeras o incluso como espías. Varias llegaron a trabajar al lado de los hombres en la atención de los soldados y en algunos temas administrativos. En 1927 se funda el Sindicato Femenino de Oficios Varios, integrado por mujeres anarquistas. Rosa Rodríguez, Susana Rada, Felipa Aquise, Catalina Mendoza. La organización toma el nombre de Federación Obrera Femenina, que lucha al lado de la FOL, la Obrera Local. Ese grupo que aglutina al proletariado femenino, más que fabril, está vinculado al artesanado y al comercio. La Constitución de 1945 reconoce, aunque de manera limitada, el derecho al voto. El artículo 46 de esa Constitución dice, para la formación de las municipalidades se reconoce el derecho de elección y elegibilidad de la mujer boliviana en las mismas condiciones que el hombre. Es un voto limitado al municipio y, por supuesto, es todavía parte del voto calificado. Finalmente, en 1947 se produce el hecho histórico de la primera elección municipal donde votan las mujeres y son elegidas mujeres concejales. Pronto, partidos políticos importantes como el MNR o el PURS van a ir estructurando comités femeninos y la presencia de mujeres en la actividad política. Ya en el gobierno del MNR se promueve una organización femenina que se conoció como las Barzolas, en homenaje a María Barzola, muerta en la masacre de Catavi en 1942. Una estructura de carácter político originalmente terminó convirtiéndose casi en una fuerza de choque muy agresiva. Entre las principales parlamentarias del MNR en esos años hay que recordar a Rosalema Dolce y Lidia Geyler Tejada. En 1956 se llevan a cabo las primeras elecciones nacionales con voto universal. Casi un millón de votantes, el 83% de bolivianos habilitados para votar y la mujer accede al derecho pleno de ciudadanía. Es la primera vez que un país aplica el sistema de sufragio universal para permitir la intervención de su población autóctona en la elección de sus mandatarios y legisladores. Miembros del clero regular, hombres y mujeres, civiles y militares, unidos a sus libretas de instrucción electoral, con el único requisito, concurren a las urnas en esta jornada democrática, fruto de la madurez de un pueblo revolucionario. En el ámbito popular de los Andes, la actividad económica más importante del país, la minería, en junio de 1961 surge el Comité de Amas de Casa Mineras, en el Centro Minero del siglo XX. Muy rápidamente apoyan las reivindicaciones del sector. Las mujeres se organizan para asumir la lucha por sus derechos elementales como mejor salario, educación, salud y vivienda. La acción política directa se puede ver ya en la década de los 60 con la participación de mujeres en la guerrilla. La boliviana Loriola Guzmán apoyando a la guerrilla del Che. A partir de los años 80 fue una importante activista por los derechos humanos y fundadora de la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Víctimas de la Violencia Política. Y la figura emblemática de Tania, la guerrillera, aunque no es boliviana de origen, va a dar su vida por una revolución que busca un cambio fundamental de estructuras y la búsqueda del socialismo en Bolivia. 144 años de vida independiente tuvieron que esperar las mujeres para que un presidente nombrara a una mujer como su ministra de Estado. El presidente Luis Adolfo Siles Salinas escoge como ministra de Trabajo a la doctora Alcira Espinosa. Una vez más las mujeres demuestran su valor y el papel protagónico que jugaron en la recuperación de la democracia y las libertades de todos los bolivianos. Porque en 1977 cinco mujeres mineras liderizadas por Domitila Chungara inicían una huelga de hambre que fuerza a la dictadura de Banzer a dictar una amnistía irrestricta para las elecciones de 1978. El 16 de noviembre de 1979, en medio de una aguda crisis política, el Congreso Nacional nombra a la presidenta de los diputados, Lidia Gayler Tejada, como presidenta constitucional interina de la República. No es alguien que haya llegado casualmente a la presidencia. Lidia Gayler había tenido una intensa trayectoria política militando en el MNR. A partir de la reapertura democrática, la presencia de mujeres como ministras de Estado se hace más frecuente, aunque la proporción sigue siendo minoritaria. Una de las figuras más destacadas de este proceso es Ana María Romero de Campero, ministra de Estado, directora del periódico Presencia, el más importante de los años 80, y finalmente nombrada por el Congreso Nacional Defensora del Pueblo y al finalizar su vida, presidenta del Senado Nacional. El Estado boliviano reconoce la necesidad del apoyo al concepto de género, creando en el 1993 la Subsecretaría de Asuntos de Género dentro del Ministerio de Desarrollo Humano. Se comienza a acuñar una palabra muy importante, equidad. Se aprueba a través del Código Electoral la ley de cuotas que plantea una participación obligatoria de por lo menos un 30% de mujeres en cargos selectivos. Se aprueba también por decreto para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. El Plan Nacional de Equidad se aprueba la ley que defiende los derechos de las trabajadoras del hogar. Y en los últimos meses también se aprueban leyes de protección a la mujer y a los niños. Eva se atrevió a comer de la fruta prohibida, la fruta que le permitió el discernimiento, la fruta que le permitió el conocimiento, la posibilidad de que la humanidad comenzara a andar. Esa es la paradoja de esa tradición patriarcal judeocristiana que tenía en la mujer el instrumento del pecado y que en realidad tuvo a la mujer con la iniciativa suficiente de atreverse al descubrimiento del mundo. Crónica. Pasajes de nuestra historia. Gracias. 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 Gracias.